La Asociación Evangelística Cristo Viene Presenta Impacto de Dios Con el Evangelista Gille Ávila Cristo, y abajo muerte y tragedia, y arriba fiesta, y arriba gozo, y arriba alegría, y arriba todo el mundo, aleluya, alabando y glorificando a Dios, entre millares de ángeles que estarán en la fiesta. ¡Gloria sea Dios! Cristo lo dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. Si usted está en pecado, se queda asegurado. No hay alternativa ni que comentar nada. Pero si usted es evangélico de los tibios, se queda. De los mundanos, se queda. Evangélico de los que no oran, se queda. Evangélico de los que no dan testimonio a nadie, se queda. Evangélico de los que van una y dos veces a la iglesia en semana apenas, son domingueros, se queda. Hay que ser firme, hay que estar, aleluya, en el espíritu. Hay que andar, andar como demanda la palabra de Dios. ¡Aleluya! Para que en ese día volemos, remontaremos alas como las águilas, y volaremos hasta encontrar en los aires con el Señor. Y Él nos guiará hacia la mismísima presencia del Dios vivo que estará en el trono, esperando a la familia que el Señor se compró con sangre, que seremos familia de Dios por los siglos y los siglos. ¡Se ha bendito el nombre de Dios! Dice la Biblia que cuando el Señor le habló esas palabras a Juan, vengo como ladrón, dichosos los que están velando, los que están guardando sus vestiduras. Dice que Juan entonces, después de ese clamor tan maravilloso del Señor, Juan dice que entonces vio cuando las naciones se reunían en Armagedón para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense que ese es un nombre específico. Es un valle en tierra de Israel, cerca del Monte Carmelo. En el Antiguo Testamento se pelearon batallas decisivas por la posesión de la Tierra Santa en ese valle. Y la última gran guerra se peleará ahí. Armagedón, Tercera Guerra Mundial, todo está cumplido. Las señales todas se han visto. Pronto ocurrirá esa tragedia terrible. Es uno de los juicios más grandes que jamás habrán caído sobre la Tierra. El Señor lo dijo, si no ha corto esos días ninguna carne será salva. Pero gloria a Dios que Jesucristo también dijo, Apocalipsis capítulo 3 y verso 10, dijo, pero los que guarden la palabra de mi paciencia, yo los libraré de la prueba que viene, sobre todo los habitantes de la Tierra. ¡Gloria a Dios! Viene la Tercera Guerra Mundial, pero hay una promesa. Libraré los que estén guardando mi palabra. No dice, voy a librar los protestantes. No dice eso. No dice, voy a librar los aleluyas. No dice eso. Voy a librar los pentecostales. No dice eso. Voy a librar los metodistas, los bautistas. No dice eso. Voy a librar tal o cual religión. No dice eso. Voy a librar los que estén guardando mi palabra. Porque los que guardan su palabra, esos son verdaderamente sus discípulos. ¡Gloria a Dios! Asegúrese que usted esté firme en una congregación donde le prediquen el Evangelio completo. Y este se enoja cuando yo digo eso. No se enoje, sonríe así, métese en el Evangelio completo. Quédese ahí a mitad. ¿Por qué está conforme con la mitad cuando el Señor lo hizo completo? Si algún pecado grande hay, es recortar el Evangelio. Para recortar pusieron los barberos aquí abajo. No se enoje, que yo le amo. El Evangelio es completito, porque es completito que tiene la vida plena que el Señor compró. Completito que tiene la liberación total, la redención total. Alabado sea Dios. Y hace que usted se haya cambiado desde la mollera a la cabeza hasta la planta de los pies. Bendito sea el Señor Jesús. Pronto será tarde. Y ya les sabrán lo que es ver en los periódicos. Letreros muy grandes, noticias en primera plana con las letras más grandes que jamás han usado los periódicos. Miles desaparecen. Y especialmente los evangélicos que conocen dirán, se los llevó el Señor, yo me quedé. Sentirán la amargura, el remordimiento de saber que pudieron haberse ido con Cristo. Si hubieran sido lo suficientemente agradecidos al Señor para haberle buscado de todo corazón. Mi alma te alaba, Jesús. Pronto será tarde, pronto la puerta se cerrará. Todas las señales están cumplidas. Viene una tercera guerra mundial. Millares perecerán. Pero habrá un grupo que estará de fiesta en el cielo con Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¿Dónde más habla la Biblia de esa tercera guerra mundial? Profeta Zacarías, capítulo 14, verso 1 en adelante, dice, He aquí que viene el día de Jehová. Fíjense que el asunto es serio. Dice, y reuniré todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. Fíjense como los profetas se confirman uno al otro. Dice Juan que la tercera guerra mundial es en Armagedón, un valle en tierra de Israel. Zacarías, dice, reuniré todas las naciones para que peleen contra Jerusalén, la capital de Israel. Dice, y la ciudad será tomada. Oiga lo que le espera todavía a Israel. La ciudad será tomada. Las casas serán saqueadas. Las mujeres serán violadas. La mitad del pueblo irá al cautiverio. Miren lo que le espera a los judíos todavía. Todo por haberle dado la espalda a Jesucristo. Con todo y eso Dios tiene todavía un plan con ese pueblo. Porque prometió a hombres fieles como Abraham. A hombres de corazón puro como David. A gente que él amó con toda su alma y todo su espíritu. Él le dio promesas. Y esas promesas están en pie. Y todavía Dios restaurará un resto del pueblo de Israel en el día que se acerca. Pero todavía le espera parte del juicio grande y terrible. Porque dieron la espalda al Salvador. Usted que está aquí en esta noche en pecado, no le dé la espalda a Jesucristo. Póngase de cara a él en esta noche. Lo trajeron aquí para que se abrace con él. Lo trajeron aquí para que comience a vivir. Porque en el pecado usted está muerto espiritualmente. Pero esta es la noche de pasar de la muerte a la vida. De gritar, llegué muerto al gimnasio, pero salí vivo. Llegué perdido, pero salí salvo. Llegué manchado, pero salí lavado en la sangre bendita del Calvario. Esta es su noche. Cristo le llama. Amén. Aménse. Antes de que sea tarde. Gloria a Dios. Sea bendito el Señor. Y dice la Biblia. Y hay que con cuidado, fíjese. Esa invasión terrible. Esa invasión terrible. A la tierra de Israel. Y ese asalto terrible contra Jerusalén. Sacaría a los profetices. Ezequiel capítulo 38. Dice que el que va a invadir será Rusia. Gente trata de esconderse, pero la Biblia lo publica todo. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no lo va a ser revelado. Y Ezequiel 38 dice que como una nube que cubre la tierra, el coloso del norte, la nación poderosa al norte de Israel, invadirá la tierra de Israel, el pueblo de Dios. Es decir que Rusia invadirá a Israel. Estados Unidos entrarán en la batalla. El Japón y la China entrarán. Las naciones de Europa con su anticristo entrarán. Se formará el conflicto más grande que jamás se ha visto. Pero dice la Biblia que cuando tomen a Jerusalén y saquen todo, de pronto entonces descenderá el Señor y entablará combate contra esas naciones y pondrá sus pies sobre el monte de las olivas que está frente a Jerusalén. ¡Alabándose a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, sacayama! Por eso fue que Juan profetizó y dijo que esa tercera guerra mundial será la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y después que Jerusalén sea saqueada, entonces que el Señor desciende y entra en esa batalla. Y dice la Biblia que pondrá los pies sobre el monte de las olivas, que está frente a Jerusalén. Y cuando los pies del Señor tocan el monte, dice que el monte se partirá en dos. Y la mitad del monte se trasladará hacia el norte y la otra mitad se trasladará hacia el sur. Se formará un valle enorme. Entre ellas de las dos mitades del monte. ¡Ay, ese Señor tiene unos piececitos delicados! Que apenas toca el monte lo parte en dos pedazos. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Pero amigos, si en esta noche usted le permite a Jesús que lo toque a usted, no lo va a partir a usted en dos pedazos. Va a partir el pecado en dos pedazos. Va a partir al diablo que lo oprime a usted en dos pedazos. Va a partir... ¡Ay, Samaya! La esclavitud es satánica en dos pedazos. Usted va a ser libre. ¡Libre! ¡Amén! Para que viva para Él. Esta es su noche. Amigo querido, venga Cristo, que pronto será tarde para millares, pero esta es la noche sublime de victoria eterna para usted. Que está aquí para ser salvado en esta noche. Usted está aquí para oír mensajes de lo que pronto viene y usted dar un paso hacia el único que le puede librar. El único que tiene vida y poder para librarle. Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Me venga con el cuentecito que mucha gente a veces me han venido. ¡Ah, yo tengo religión! Hay más de mil religiones en la tierra la misma. Y el mundo está más hundido cada día. No es ninguna religión la que puede salvar. Ya Dios, Dios envió un salvador. Y ese salvador no es ninguna religión ni ninguna organización humana. Ese salvador es una persona. Jesucristo, su Hijo. Jesucristo, el Redentor. El Salvador del mundo. El Verbo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Alabado sea Dios. Y dio vida. Y sigue dando vida a los que creen en su nombre. Esta es su noche. Abrácese con Él. Nadie tiene vida. Solamente Cristo. Él la compró para usted y para toda la humanidad. Aprovechese que es de gratis. Él pagó el precio. Derramó su sangre, su propia vida. Murió en la cruz en nuestro lugar. Pero al tercer día la gloria del Padre lo resucitó. Y se llenó la boca diciendo, Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Reciba la vida de Jesús. En esta noche gloriosa. Sea salvo. Vino en pecado. Vino muerto en su pecado. Pero salga lavado en la sangre. Vivo. Porque hay ley de vida en Jesucristo para el pecador. Glóriase al nombre del Señor Jesús. Esta es la noche. No lo deje para mañana. Mañana podría ser tarde. Mañana a lo mejor la puerta será cerrada. Esta es la noche. Aprovechela. Jesucristo le llama. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesús. Ahora, la Biblia dice lo siguiente. Venga con cuidado. Ahí, profeta Zacarías. Capítulo 14, el verso 9. La palabra dice, Y entonces, después que él desciende con el pie sobre el monte de los olivas, lo parta en dos pedazos. Y parta en dos pedazos de todos los ejércitos de las naciones que están en esa guerra. Entonces dice, Él será rey sobre toda la tierra. Y su nombre será único en medio de los pueblos. Único será el Señor y único será su nombre. Un solo rey. Un gobierno mundial. Trono en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad capital de toda la tierra. Y un rey sentado en el trono. Jesús. El Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Y se establecerá un gobierno de paz, de abundancia, de justicia. No habrá pobreza. No habrá enfermedades. No habrá desiertos. Todos producirán sobreabundancia. No habrá crímenes. Ni se soportará pecado ni injusticia de ninguna clase. El rey de la paz estará reinando aquí abajo. Pero oiga esto y lléguelo con cuidado. Usted quiere ser partícipe de ese reino. Quiere estar en ese mundo del mañana. Ese mundo glorioso que pronto se manifestará aquí abajo. Primero permítale a él que sea rey en su corazón. En esta noche acepte a Cristo y él va a entrar y se va a sentar en el trono de su corazón. Va a regir su vida. Lo va a mover a usted en paz, en victoria. Lo va a mover en la tierra moviendo en la tierra. La bendición es aleluya. La bendición gloriosa de vivir con él en el reino que viene. El primer paso para poder ser un ciudadano del mundo del mañana es aceptar a Cristo para enlistarse en el ejército de la victoria. Esa noche aprovéchelo. Miren, lo han traído aquí a salvarlo. Usted está aquí como un invitado de honor de Jesucristo el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios se ha movido y va al lado para acá. Y usted se cree que vino porque lo invitó aquel o el otro porque leyó el periódico. Usted vino porque el Espíritu de Dios lo agajó por orejita y lo aló para acá y le dijo nene travieso apártate del pecado no vas para el cine en esta noche a ver esa basura tampoco te vas a ver televisión en esta noche ni tampoco vas para el deporte en esta noche vas a oír palabra mía porque te voy a dar vida te voy a dar victoria eterna te voy a ser ciudadano de mi reino te voy a dar lo que la humanidad no tiene la eterna salvación esta es su noche amigo avance avance acepte a Cristo avance humíllese a él deseprisa conviértase a él gloria a Dios antes de que sea tarde reciba a su salvador bendecido sea Dios donde más habla la Biblia de esta tercera guerra mundial hay otro pasaje interesante Pocalipsis capítulo 19 en el verso 11 y el apóstol San Juan vio en visión cuando la tercera guerra mundial estaba en su apogeo y las naciones hacíanse pedazos las unas a las otras Juan dice que de pronto vio que los cielos abrieron y apareció un caballo blanco y Juan dice y el que lo monta se llama fiel y verdadero y es el que pelea y juzga con justicia mi alma te alaba Jesús y Juan dice y sus ojos son como llamas de fuego y viste un manto empapado de sangre y su nombre es el verbo de Dios el verbo es la palabra alábelo que él vive sea bendito el nombre de Jesucristo ahora visualice usted esa escena la guerra en su apogeo Jerusalén echa pedazos por esa invasión terrible las naciones entrando en esa guerra unos contra los otros bombas de hidrógeno lloviendo sobre las grandes ciudades y de pronto se abren los cielos y aparece un caballito blanco resplandeciente descendiendo hacia la tierra oiga sin cohetes de retropropulsión ni ninguna cuestión científica descendiendo como si la ley de gravedad no existiera nada bajando ahí suavemente y un jinete derechito como un gran general ahí con ojos como llamas de fuego mirando hacia abajo y un manto empapado de sangre y un nombre escrito sobre ese manto sobre su muslo rey de reyes y señor de señores descendiendo hacia la tierra el rey el rey viene el rey vuelve avance deseprisa conviértase a él gloria a Dios bendito sea Dios imagino que los grandes estrategas militares mirarán hacia arriba y dirán eso será un arma nueva que se inventó en los Estados Unidos los americanos dirán eso será un secreto nuevo de los rusos me imagino que levantarán hasta los cañones esos antiaéreos terribles que tienen ahora modernos dirigidos con computadoras y con cuantas cosas y dispararán pero el jinete no viene solo alabe lo que él vive aleluya no es un solo caballo el que viene el profeta Zacarías dice Zacarías 14 verso 5 dice porque viene el señor nuestro Dios pero con él vienen todos sus santos oiga explicamos en uno de los mensajes anteriores que los santos no son necesariamente tales o cuales personas que alguien se le antojó decir que era santo los santos son los que se arrepintieron de corazón aceptaron a Cristo se convirtieron a él se lavaron en su sangre y los llenó del espíritu y murieron en Cristo esos son santos y aún mientras están vivos aquí son santos porque están cubiertos por la sangre redentora gloria sea Dios bendito Jesús ahora fíjense como los profetas se respaldan uno al otro y la Biblia se confirma una porción bíblica a la otra una escritura a la otra Dios Zacarías que el señor descendió sobre el monte de las olivas pero vio que todo su pueblo venía con él venía acompañado de un gran ejército ahora Juan ve ese caballo blanco y el señor en el caballo descendiéndose a la batalla pero Juan dice pero le siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino finísimo blanco y puro Zacarías dice que son sus santos que no es arcángel Miguel y sus ángeles son sus santos es su esposa que viene detrás de él la que fue novia aquí abajo que ahora se casó allá arriba oficialmente porque mientras la guerra está acá abajo destruyendo gente dice la Biblia que hay boda en el cielo y Apocalipsis 19 dice que antes de descender en caballos blancos se oyen sonidos mire de voz como voz de muchas aguas alabanza como estruendos de grandes truenos y gritan aleluya con voz poderosa los salvados y los ángeles allá arriba y entonces dicen porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado gloria a su Dios ¿cuántas son esposas de Jesucristo? ahora estamos apenas desposados pero ¿cuántas seremos esposas oficialmente? los que están firmes en el Señor son esposas del Señor ningún evangélico mundano y tibio es esposa de Jesucristo el Señor no quiere cuenta con este mundo asqueroso vendido a Satanás por esa misma inmundicia fue el que echó a un lado a Israel Israel era la esposa de Jesucristo en el Antiguo Testamento pero por tornarse mundana idólatra la echó a un lado se divorció de ella la sacó de su presencia la repudió le dio carta de repudio y entonces se tomó una esposa gentil ahí nos colamos nosotros alábalo que él vive aleluya ahí hicimos nosotros como están haciendo muchos amigos en estos días ah que tú evangélico 20 años mundano no haces nada pues yo me voy a meter por ti mijo quítate tú que va a ponerme yo mi alma te alaba Jesús estés evangélico dígale no 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 un momentito entre usted pero yo no me voy a quitar nada yo me voy a calentar también yo me voy a poner en el frente de la batalla yo voy también a conservar mi vida yo me voy a limpiar de hoy saló mañana yo me voy a santificar también yo voy a buscarlo de corazón hermano que entren todos amigos pero que lo salga usted gloria a Dios por mundanos y otros pecados y señor lo llamaba hijo y esposa fornicada con el mundo tenía amores con el mundo así hay millares evangélicos hoy en día adúlteros fornicando con el mundo anhelantes de lucha libre de boxeo de novelas mundanas de música mundana de basura satánica hay un Cristo perfumado busque a Dios abrácesse con Jesús en la espalda esa asquerosidad gloria a Dios es tiempo decidirnos la amistad con el mundo es enemistad con Dios dice la Biblia la amistad con el mundo es adulterio espiritual hay más evangélicos adúlteros que delitos tenemos la cabeza y no estamos hablando del adulterio carnal que es un pecado mortal y terrible estamos hablando del adulterio espiritual que envía al infierno igualmente a la gente que el otro tipo de adulterio te divorcese de ese mundo asqueroso antes usted era de ese mundo pero ahora usted es un ciudadano del reino de los cielos lo de arriba es puro santo limpio lo de arriba es espiritual no somos carnales el sentir del espíritu y ya no cumpliréis las obras de la carne ¡Gloria sea Dios! tiempo decisivo habrá una boda gloriosa en el cielo mientras la tierra esté en la plenitud de la tragedia de la grande tribulación estaremos nosotros diciendo aleluya con millares de ángeles frente al trono y esa boda se efectuará y ahí oficialmente quedaremos injertados a Jesús por la eternidad ahora por la fe estamos injertados a Él ahora por la fe somos novia del Cordero por la fe decimos soy esposa de Él soy esposa de Él por la fe pero se acerca el día en que iremos más allá de la fe porque estaremos oficialmente injertados con Él y ya nadie nos podrá separar de Él y la Biblia dice donde quiera que Él vaya nosotros iremos detrás de Él donde quiera se mueva ahí estaremos nosotros aquí y Él para allá y nosotros para allá y Él para acá y nosotros para acá y Él para arriba y nosotros para arriba y Él para abajo y nosotros para abajo donde Él se mueva nosotros con Él seremos de Él para siempre esposa de Jesús gloria sea Dios y después de esa boda Él desciende a terminar la tercera guerra mundial y esa esposa viene con Él y Él viene al caballo y la esposa caballito a mí Él en un caballo blanco y nosotros en caballos blancos detrás de Él ¿cuántos tienen caballito blanco arriba? ahí el evangélico no tiene ni una yegua vieja allá arriba también alá de lo que Él vive aleluya sorrídense que así yo le hago Abba Dios mío y aló Abba bendito sea tu nombre para tener caballo blanco allá arriba hay que estar bien injertado Jesús hay que estar bien abrazado con el Señor pero mire eso va a ser una escena hermano dramática maravillosa imagínense cuando esos ejércitos vean esa caballería blanca que no son dos o tres son millares de creyentes y ese rey al frente descendiendo majestuoso en ese caballo al frente y todo ese ejército detrás van a disparar contra ellos asegurados y habrá cohetes teledirigidos cargados con bombas y de ojos para arriba contra ese nuevo secreto militar de Rusia o Estados Unidos y ahí va y explotan las bombas en medio de esa caballería y no se cae un caballo y siguen explotando explosivos de todo tipo y no se cae un jinete y sigue explotando todo y esa caballería hacia el frente y esa caballería descendiendo y esa caballería hacia la victoria y no hay quien detenga un caballo y no hay quien detenga un jinete los caballos son inmortales los jinetes son inmortales es el rey de reyes el señor de señores que desciende a la victoria amén y nosotros pegaditos de él nadie nos podrá separar ya jamás estamos enlazados a él oficialmente por los siglos y los siglos se ha bendito el señor y descenderemos hasta que él pone el pie sobre el monte de las olivas y acaba con todos los ejércitos de esa gran guerra y no queda aquí abajo mire poderío militar que no se ha destruido y no queda poderío maligno en la tierra que no se ha hecho pedazo por la espada que sale de su boca y no es una espada literal es la espada del espíritu que es la palabra de Dios que con solo hablar la palabra se hace pedazo toda la maldad aquí abajo bendito sea su nombre con solo hablar su palabra aparecieron los cielos y la tierra con solo hablar su palabra y decir sea la luz fue la luz y brilló sobre las tinieblas pero ahora hablará su palabra y serán destruidos los poderios satánicos que habrán aquí abajo sea bendito el Señor Jesús ese es Armagedón la tercera guerra mundial Cristo desciende y termina con todo y establece su reino y esa esposa que viene con él esa caballería blanca de victoria que viene con él esos jinetes de los caballitos blancos serán los gobernantes sobre toda la tierra bendito sea Dios no habrá elecciones para escoger los gobernantes ni presidentes ni gobernadores ni alcaldes la elección la hizo Cristo ya él es el que ha escogido ¿a quién ha escogido? todo el que a mí viene dijo no lo he hecho fuera ¿quién ha escogido? los que guardan su palabra esos son verdaderamente sus discípulos ¿a quién ha escogido? los que se bajan delante de él él los levanta los que se acercan a él él se acerca también a nosotros esta es la noche acérquese a Jesús esta es la noche abájese ante él humíllese a él él lo levantará avance deseprisa lo va a lavar con sangre avance deseprisa te va a dar la vida que él compró para ti todo está hecho ya él lo hizo todo en la cruz es cuestión de venir a él y aceptarlo recibirlo antes de que sea tarde reciba a su salvador el mundo va a saber lo que es el impacto más terrible de muerte que jamás se ha visto la palabra dice focaliza en capítulo 6 en el verso 8 que una cuarta parte de la población del mundo estará bajo la potestad de la muerte ¿y cuánto es eso? más de mil millones de personas porque ahora mismo hay más de 4 mil millones de gente aquí abajo más de mil millones de personas bajo la potestad de la muerte y la vida dice y el infierno irá marchando detrás de la muerte oiga que cosa linda esa dicen que son gente que se pierden para siempre que se mueren en esos días de guerra y de tribulación terrible y se van a la condenación para siempre pero hombres y mujeres inteligentes hombres y mujeres prudentes hombres y mujeres sabios hombres y mujeres que no le han permitido al diablo que le pongan a vender los ojos y los amarre con cadena sino que están agarrados de Cristo esos no pasarán permanecerán para siempre con el Señor porque los que confían en el Señor son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanecerá para siempre y así es noche de gloria para usted esta sí que es noche buena para su alma venga Cristo y escape que pronto será tarde para la pobre humanidad pero en esta noche la mano del Señor está extendida en este lugar en esta noche hay luz de vida en medio de este pueblo en esta noche se mueve el Espíritu de Dios escudriñando los corazones tocando a tantos para que avancen se arrepientan y vengan al Señor en esta noche multitud de ángeles se mueven en este lugar atando demonios intrusos y echándolos para afuera para que no estorben e impidan esta es la noche en que la puerta del cielo se abre para usted amigo en esta noche deje de estar moviéndose en camino de muerte empiece a moverse en camino de historia amigo deje de moverse solo empiece a moverse con Jesús avance amigo no se mueva ya más huirfano tengo un Padre que le ama Cristo está clamando aleluya por su alma recíbalo sálvese antes de que se atarde bendecídese a Dios esa guerra está a punto de estallar pronto esa guerra será la realidad trágica en esta tierra los grandes estrategas científicos expertos de las naciones dicen no pasa este siglo sin que ocurra la tercera guerra mundial y en la Biblia vemos que todas las señales están cumplidas es un evento inminente pero más inminente es un sonido de una trompeta porque si la guerra está a punto de ocurrir antes de la guerra suena una trompeta y los creyentes de Cristo van a sentir los pies cuando se levantan de la tierra y comiencen a elevarse y la Biblia dice que de pronto aparecerán nubes blancas como copos de nieve y arrebatados en nubes volaremos hacia lo alto a la presencia del Señor arrebatados en nubes para llegar a la luna los astronautas tuvieron que agarrar una nave espacial y meterse un ropaje especial para que no los hagan pedazos las terribles presiones y situaciones imposibles para el cuerpo humano eso ha sido en la parte científica naves espaciales trajes espaciales cuanta cosa pero nosotros no nosotros volaremos sentaditos en nubes y si cuando va subiendo se siente tan contento que decide pararse se para en la nube y si de pronto dice Señor me voy a acostar en la nube se acuesta en la nube donde está el Espíritu de Dios hay libertad acostado de pie sentado como quiera va en la nube para arriba hacia arriba y si de pronto está tan alerga y quiere danzar danza en la nube ahí en la nube danzando arriba en la nube danzando para el Señor alabamos Señor Dios esta noche de victoria comienza a prepararse Cristo viene Cristo viene arrebatados en nubes seremos levantados hacia lo alto ha encontrado al Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor Dios está avisando porque es un evento a punto de ocurrir ese rapto de la iglesia un evento a punto de manifestarse que va a conmover esta tierra Dios está avisando contaba un caballero que conducía un camión por allá por una ciudad en Suiza que iba moviendo su camión fuera de la ciudad cuando cuando le pidió transportación a una persona él se detuvo la persona se sentó a su lado él dice lo vi tan claro estaba a mi lado tenía una camisa verde que resplandecía un gorro con bolas de lana muy raro me saludó se sonrió conmigo el camión se movió cuando íbamos a buena velocidad de pronto se viró hacia mí me señaló así con una autoridad que impresionaba y me dijo arrepiéntase conviértase a Jesucristo que vienen juicios terribles la mayor parte de la humanidad perecerá pero si usted se arrepiente usted escapará alabamos a Dios el hombre dice sentí un escalofrío que se me metió por aquí por la mollera de la cabeza y me corrió por todo el cuerpo y me salió por la planta de los pies temblé de arriba abajo por poco se accidenta el camión dice pero más temblé cuando el hombre de la camisa verde comenzó a hacerse humo frente a mis ojos y se fue vaporizando ante mis ojos yo estaba conduciendo un camión no estaba borracho no estaba emocionado se fue desapareciendo gradualmente hasta que de repente no quedó nada a mi lado solamente vi el asiento que estaba hundido que se elevó a su posición normal temblé detuve el camión no podía ni hablar temblaba de arriba abajo de pronto dije voy para atrás voy al cuartel de la policía le voy a informar del capitán de la policía aunque me meta a la cárcel lo voy a mandar al manicomio lo que acabo de ver y se fue llegó el cuartel dijo quiero hablarle algo al capitán solamente a él capitán de la policía salió le dijo conducí a mi camión iba por ahí saliendo de la ciudad me detuvo una persona sentida de transportación se me sentó al lado vi claramente tenía una camisa verde inolvidable un gorro rarísimo con borlas de lana en la cabecita se sentó a mi lado me miró fijamente lo saludé cuando íbamos ya a buena velocidad me ha hablado en una forma impresionante se convierte a Jesús usted te escapará y le dijo al capitán yo temblé capitán por poco un accidente pero más temblé cuando el hombre se me fue desapareciendo ante mis ojos se fue haciendo humo la cara se vaporizó la camisa verde se fue desapareciendo gradualmente el gorro se desapareció todo se vaporizó hasta que no quedó nadie sentado a mi lado y él miraba con temor al capitán de la policía dijo te me metes a la cárcel y el capitán se puso muy serio lo miró y le dijo no hace apenas dos o tres días vinieron aquí dos jovencitas de apenas 18, 19 años de edad temblaban me dijeron señor capitán íbamos en nuestro automóvil por la carretera fuera de la ciudad nos pidió transportación un hombre en forma rara sentimos detenernos y subió en la parte de atrás del automóvil lo vimos muy claro tenía una camisa verde tenía un gorro con bolas de lena nos saludó se sonrió con nosotros el automóvil partió cuando íbamos como más de 50 millas de velocidad de pronto nos ha gritado con voz como de trueno desde el asiento atrás jovencitas arrepiéntanse que Cristo viene viene en juicios terribles morirán millares de jóvenes se perderá la mayor parte de la humanidad pero si ustedes se arrepienten ustedes escaparán alabamos y adiós las jóvenes dijeron al capitán de la policía temblamos de arriba abajo se nos olvidó que íbamos en automóvil a gran velocidad miramos a dos para atrás al mismo tiempo no había nadie en el asiento atrás del automóvil y temblaban y temblaban y decían por lo que salió como a 50 millas por hora como podía salirse quien es el hombre de la camisa verde quien es ese varón que dan por las carreteras dando noticias a los transeúntes a los conductores de que Cristo viene y los juicios vienen que hay que arrepentirse y convertirse a Jesús es un ángel del Señor un ángel de Jesucristo el Señor lo dijo que los ángeles son espíritus de Dios enviados al servicio de aquellos que están heredando la herencia de la salvación y en días postreros Dios está usando niños en mi país hay niños de 6 años que predican que tiembla cualquiera está usando mujeres los días apostólicos no era así ahora estamos en los últimos días y en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días y profetizarán y está usando jóvenes juventud levántese agárrese de Cristo y viva y líbrese del juicio que viene juventud llévese del Espíritu Santo que hay más gozo en Cristo que en el mundo es que no gloria a Dios está usando ancianos el que se queda demasiado viejo diga no estoy viejo nada viejo está el diablo y parece firme en la fe que en la vejez darían frutos todavía llenos de sabio y de vigor a los 80 Josué estaba como los 40 a los 85 Calé le dijo a Josué que se acabó no hay nada más que conquistar y estoy nuevo que es eso y estoy más fuerte de cuando entré a los 120 Moisés ni la vista se había pecado por lo tanto el viejo que está aquí levántese viejito póngase a predicar la palabra dé testimonio a la gente avance antes que se quede abajo en la tribulación gloria a Dios es tiempo decisivo todo el pueblo de Dios en la batalla todo el ejército de Cristo en las últimas batallas en esta tierra porque pronto volamos para el cielo y tenemos que estar preparados para el vuelo que viene el Señor te llama deje limpio su camino y al hombre inispo a sus pensamientos y conviértase a Jehová el cual tendrá de ti misericordia vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas te quiero Señor mi alma te alaba ahora mismo Padre prepárese amigo ahora para recibir a Jesucristo como único y exclusivo salvador los que pasaron al frente entiendan bien claro en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón instantáneamente el Señor los perdona eso es instantáneo su sangre les limpia de todo pecado cuántos de los que han pasado al frente en esta noche aceptan ahorita de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente salvador los que le aceptan de corazón levanten la mano bien alta que vamos a orar inmediatamente por ustedes amén los que están al frente vamos a orar conmigo mantenga la mano levantada y vamos a orar oración de fe por salvación de vuestras almas repitan conmigo en voz bien alta la oración por vuestra salvación en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados perdóname Jesús me arrepiento te acepto lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti y soy salvo soy salvo creo en ti y tu sangre limpio mis pecados amén gloria a Dios cuántos han gloria a Dios por este grupo tan lindo de alma ¡Gracias!